¡Apártate de mí! Deja mi camino libre No me puedo imaginar Que una vez no estés aquí Pero deja de una vez De pensar que yo soy tuyo Nací libre, ya lo ves Nací libre y con orgullo Si tú imaginas que así Me tendrás atado a ti Te equivocas por supuesto Yo puedo vivir sin ti Ve buscando a quien te aguante Ya no puedo pretenderlo Es que no quiero tenerte Apártate de mi lado Y si me echaras de menos Ni te acuerdé Ya que existo Por supuesto Yo puedo vivir sin ti Y tú imaginas que así Me tendrás atado a ti Te equivocas por supuesto Yo puedo vivir sin ti Me tendrás atado a ti Me tendrás atado a ti Me tendrás atado a ti Te equivocas por supuesto Me tendrás atado a ti